Y en las últimas horas un delegado de la ONU quien adelantaba labores de socialización en el Guaviare fue secuestrado por un grupo de disidentes de las FARC. El hecho ha generado el rechazo de la comunidad internacional y se presume pueda llegar a entorpecer el proceso de paz en Colombia. Este es nuestro contexto nacional en Oriente Noticias. Presuntos guerrilleros del Frente Primero de las FARC, bando que se declaró en disidencia al no estar de acuerdo con el proceso de paz serían los responsables del secuestro de un integrante de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia quien habría sido plagiado cuando acompañaba a un grupo de socialización de sustitución de cultivos ilícitos en el Guaviare. El delegado de la ONU secuestrado es de origen colombiano y su nombre es Arcey López un miembro de la Oficina contra la Droga y el delito de la Organización de las Naciones Unidas. Es de resaltar que el Frente Primero de las FARC es uno de los más poderosos de este grupo guerrillero no solo por su capacidad bélica sino porque son los de mayor poder económico al punto que gran parte de la finanza de la guerrilla de las FARC dependían de sus aportes fruto del negocio del narcotráfico.